Queridos amigos, bienvenidos a otro video informativo de trasfondo del increíble universo de Warhammer 40.000. Como les había dicho, esta semana decidí concentrarme en la facción de los Necrones, una que por cierto, representa una gran amenaza no solo para el imperio de la humanidad, sino para todas las demás razas en la gran espiral. Y qué mejor manera de hablar de estos tipos que explicando sus tropas de choque conocidas como los Inmortales. Los Necrones, cuando conquistaron la galaxia, lo hicieron a través de las temibles e implacables legiones de Inmortales. En esencia, estos tipos eran la élite de los ejércitos de Krontir, cuando aún eran de carne y hueso y eran una verdadera fuerza de combate de las dinastías. Si lo que escuchaste te llamó la atención, entonces quédate porque hoy profundizaremos en el trasfondo de estos tipos. Recuerda como siempre que esto es el Rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Además, no olvides seguirme en mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Dicho todo lo anterior, ¡comencemos! En la época anterior a la bioconversión, eran los soldados de la civilización Necrontir, veteranos curtidos en batalla que nacieron de nuevo en cuerpos metálicos incansables. Aunque sus formas carecen en gran medida de la fuerza y complejidad de sus superiores, los Inmortales recibieron cuerpos mejor construidos y blindados que sus hermanos guerreros necrones y fueron equipados con armas superiores. Además, los Inmortales han conservado la capacidad de hablar, aunque en un tono plano y sin emoción. Lo mejor sin duda para dar órdenes a los guerreros inferiores y transmitir informes a sus superiores. Rara vez hablan en otras situaciones y permanecen en silencio cuando se enfrentan a conceptos que van más allá de su comprensión. Sin embargo, los eruditos imperiales han documentado al menos un caso en el que un inmortal se enfrentó verbalmente a un oponente en el campo de batalla. Y es que imagínatelo por un momento, eres un guardia imperial y de repente una de estas monstruosidades en tono monótono te dice que vas a morir y que serás atomizado. Como si ya de por sí no diesen miedo, también tenemos que escucharlos hablar. Uno de los datos más curiosos es que contrario a lo que todo el mundo puede llegar a pensar, son auténticos gigantes, escúchenme bien, que superan en altura incluso a un marín espacial y han conservado gran parte de su habilidad y pericia de sus vidas anteriores. En todo caso, la bioconversión les ha permitido llevar a cabo la guerra con una eficiencia aún mayor y con una precisión quirúrgica. A diferencia del guerrero Necrón, que recurrirá a protocolos defensivos si no recibe órdenes, un inmortal luchará por la victoria utilizando todas las tácticas y estrategias que estén en su banco de memoria, si se le deja a su criterio. Para un inmortal es difícil adaptarse a nuevos modos de guerra, pero la guerra, incluso con los avances tecnológicos, ha permanecido igual a través de los eones y un inmortal rara vez es desconcertado de esta manera. Por otro lado, cuando un inmortal se queda corto en términos de flexibilidad táctica, lo compensa con creces con la calidad de su blindaje. Los inmortales son capaces de atravesar tormentas de Volter pesados o cañones de asalto sin dejar más rastro que marcas de carbono en sus formas metálicas. Además, los sistemas de autorreparación de un inmortal son ligeramente superiores a los de un guerrero inferior, lo que les permite ser una amenaza aún más persistente al enemigo. El enemigo no resistirá tan fácilmente el fuego de respuesta de un inmortal, ya que sus blasteres Gauss son capaces de atravesar la mayoría de las armaduras con facilidad y desollar la carne de los huesos de los soldados en su interior. Las ráfagas de fuego de un inmortal aumentan a medida de que acerca un objetivo y destruirán metódicamente la cobertura del enemigo hasta que no haya ningún sitio donde esconderse. Como curiosidad, los blasters Gauss son un tipo de arma utilizada por los necrones y son usados específicamente por los inmortales, la versión más dura y mejorada de los necrones, y tienen varias ventajas sobre su relativo de menor tamaño, el desayador Gauss. El blaster Gauss es capaz de no solo hacer más daño, sino de atravesar más capas de armadura a mayor rango, pero además tiene una tasa de disparo más alta, permitiendo a los inmortales disparar en movimiento, lo cual la hace un arma particularmente letal y peligrosa cuando se usa en objetivos en Mazda. Como curiosidad, me gustaría añadir que en la sociedad Necrontir, los inmortales eran básicamente los miembros del ejército como tal, por eso es que al momento de la biotransferencia recibieron mejores cuerpos y trato que la soldadesca regular Necron. Por otro lado, los guerreros necrones básicos eran civiles, comerciantes, los enfermos e incluso niños. Sí, esto es bastante perturbador, ¿saben? De hecho, se ha observado que incluso parece que los inmortales son capaces de dar órdenes a los guerreros inferiores, lo que les permite que una fuerza combinada represente una potente amenaza incluso cuando carece de un liderazgo unificado. Aún así, los inmortales deben confiar en tácticas y estrategias más antiguas y son poco capaces de innovar de verdad. Eso sí, los inmortales poseen buenos reflejos y su movimiento no es tan limitado como el de un Necrón corriente. Combinados con su tremendo poder marcial, pueden incluso rivalizar, no en movimiento, pero sin experiencia y poder, contra una escuadra de vigías de la muerte. Y bueno, eso fue básicamente todo por hoy. Si quieres añadir más información de los poderosos inmortales, te invito a compartirla en la caja de comentarios. Esto como siempre ha sido el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. Ah, espera. Sígueme en mis redes sociales. ¿Me puedes seguir en mis redes sociales? Sí, por favor, necesito que me sigas en las redes sociales. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!